Y bueno, a lo mejor cada uno que piense lo que quiera sobre lo que voy a decir, pero hay veces que el destino es muy caprichoso y en mi caso pues pienso que alguien tiene que estar escribiendo mi vida o algo porque es muy clara en el sentido de que un buen día alguien llama por teléfono a la empresa que yo tenía de moto y me dice oye, ¿te has llamado de un colegio para dar clases de Aikido o algo así? Claro, colegio Aikido pues son extraescolares normal y corriente pues a partir de las 5 de la tarde o algo así para darle a los niños, ¿no? Total que bueno, pues cogí y llamé por teléfono, se puso el director y me dijo que era de un colegio que ni conocía y que estaba muy interesado en el Aikido y que le gustaría tener una entrevista conmigo. Otro día fui a este colegio a verlo, el colegio nuevo, precioso, muy bonito, estaba en el Parque Tecnológico de Málaga y bueno, pues la verdad que ni sabía, no era conocedor del colegio, menos sabía de la instalación y lo bonito que era en mitad del campo y era muy enriquecedor. Bueno, y este hombre empieza a enseñarme el edificio y mi gran sorpresa es que cuando llegamos al último piso hay un dojo tremendo, tremendo, que parece que está en Japón, es tremendo. Además, las ventanas les dan, lo único que ves es bosque y jardines y entonces digo, bueno, ¿qué hace esto en un colegio, no? Es que es tremendo, todo de madera, todo tradicional y tal, ¿no? Entonces, bueno, el hombre allí me dice, es que mi propuesta es que te vengas porque el Aikido aquí es una asignatura. Y claro, en aquel momento digo, perdón, sí, sí, necesito que te vengas porque aquí hay matemáticas, lengua, inglés y tal, pero hay Aikido y entonces parte del proyecto docente del colegio. Gracias. Gracias. Gracias.